Estamos muy felices porque este es el primer congreso de Transmilenio que precisamente toma no solamente la movilidad urbana sostenible por cable, sino que resalta la intermodalidad que maneja el sistema. Viene con muchas perspectivas de lo que es el cable aéreo con sus impactos en el componente social, en el componente de salud, en el componente de movilidad, pero además con las diferentes infraestructuras que hay para esta implementación. Nosotros tenemos una experiencia importante que queremos compartir, no solamente con otras ciudades, sino también invitar a empresas a participar y a estar interesados en el desarrollo de los sistemas de cable para Bogotá. Eso es muy importante. Nosotros, de nuevo desde el 2018, llegamos de la mano de la comunidad con líderes y lideresas de la zona que nos colaboraron mucho y han estado muy involucrados en el desarrollo de nuestro estudio a lo largo de todos estos años. ¿Cómo ha impactado esto en la comunidad? Se han empoderado, pero también hemos podido presentarles a ellos los impactos que tienen estos estudios, como es en calidad de vida, en hábitos saludables y en menor contaminación del aire. Es un llamado que hacemos también desde Transmilenio a otros sistemas, a que nuestras ciudades aporten a esos grandes retos que tenemos en el mundo. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá.